Música Cuando yo vivía con papi en mi niñez yo me pasaba trabajando en el terreno de mi padre aquí como ven, cogiendo café en la agricultura, ascendiendo los cerdos el ganado, talando y conocía muy bien la guardarraya de mi padre pues sabía donde tenía que ir a trabajar y hacer mis pequeños labores ayudando en el hogar y nunca en más de 30 años he visto una guardarraya donde hoy está esa guardarraya mi padre tenía café a sus alrededores y otro tipo de alimento y siempre atendía a los cerdos antes de ir a la escuela y ahora la sorpresa es que después que mi padre ya no puede hablar un mes postrado en una cama ahora aquí se encuentra una guardarraya yo quiero una explicación ¿por qué? porque hay una guardarraya en la propiedad de mi padre cuando hoy él no puede hablar en este video que pueden disfrutar de la plena y los íbaros bailando es un video que grabé aproximadamente casi 10 años atrás en esta misma propiedad donde se encuentra esta guardarraya y en el video claramente pueden ver que no se ve ni un ni un palo ni un alambre o una guardarraya porque estaba grabando en la propiedad de mi padre y con el permiso de mi padre en su terreno donde no hay ninguna marca o una guardarraya aquí lo pueden disfrutar se fue muy claro que no hay nada papi siempre me decía desde este palo que está aquí en a lo de él ahí había un poste eléctrico ahí pueden ver que aquí había un poste eléctrico aquí había un poste eléctrico mira ok y de aquí para allá esto era de papi en cual ahora está marcado en otro lugar aquí había un corral de puerco que yo lo atendía cuando pequeño porque este corral de puerco era de papi yo era que lo limpiaba y si el corral de puerco estaba aquí es porque esto era propiedad de mi padre y papi no está muerto todavía está en vida y mira lo que hay aquí me han puesto una guardarraya ya dividiendo parte del territorio de mi padre si estoy equivocado por favor enseñenme las pruebas aquí está la casa de mi padre y nunca en 30 años o más he visto algo como esto una guardarraya tan cerca de la casa de papi cuando aquí se ve claramente que papi tenía los puercos aquí los cerdos donde yo mismo lo limpiaba cuando pequeño antes de ir para la escuela cuando llegué a casa mi mujer que le digo yo cuando llegué a casa mi mujer que le digo yo oye yo estaba tocando caramba en un vacío yo estaba tocando caramba en un vacío y a la una en punto mira caramba le digo yo ay mira caramba mi mujer que le digo yo no no